¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal... Estoy de espaldas, eh, perdonad. Ahora sí. Irán ahí a Patroger y a Logical. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual, ya sabéis, como siempre, comentamos las noticias, las actualizaciones de las últimas novedades respecto a Dragon Ball. Hacía tiempo que no subía un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy os subo un vídeo que vais a tener que darle muy fuerte al botón de like, ¿no? Pero antes de empezar con este vídeo me gustaría deciros dos cosas. La primera, tengo un canal de vlogs espectacular que tenéis que ir corriendo a seguirme. Estamos tratando temas personales que son espectaculares y luego tenéis el canal secundario, pero más importante que eso, por favor, petición a todos los Saiyans. Si estás viendo, compañero, este vídeo, te recomiendo que sales a la descripción y me sigas automáticamente en Instagram. Vamos a crear una buena comunidad. Voy a empezar a hacer fotos nuevas con el tema de, después de ir al médico y todo eso, hacer fotos nuevas, con lo cual los necesito a todos ahí para dar todo el máximo amor posible, ¿no? Bien, se han filtrado ciertas cositas acerca del DLC número 14. Bueno, deciros que yo ahora mismo no tengo ningún evento. Estoy aquí en la ciudad. Miradme, soy el jefe de Conton City. Os recomiendo, antes de comentaros lo del evento y demás, os recomiendo que vayáis a la tienda MSTP siempre los fines de semana porque muchos de vosotros me preguntáis cuándo se actualizan las tiendas. Suele ser por el fin de semana, aunque todo esto está informatizado. Es decir, si vosotros cambiáis el horario de la consola, cambiándolo alrededor de la consola, vais a conseguir también pues esa actualización, por así decirlo, de la tienda. Bien, han actualizado, bueno, han filtrado cositas, muchos canales americanos. No voy a poner ninguna foto aquí porque no quiero tener problemas de copyright y es algo que no puedo confirmar al 100%, pero han empezado a confirmar o a... Bueno, a confirmar, no. Han empezado a filtrar personajes para el DLC nuevo y uno de ellos es Cell en segunda forma. Siguen volviendo al tema de Cell en segunda forma. Yo creo que el DLC, que los personajes que van a sacar van a ser los personajes de las votaciones. Queda otro que ya sacamos anteriormente el panel donde pone que había otro personaje para las votaciones, pero la gente sigue siendo un poquito pesada y se cree que va a salir pues un personaje de la película Dragon Ball Super Super Hero, en este caso que va a ser Cell en segunda forma. Yo no lo creo, pero sí que es verdad que se ha filtrado algo muy extraño y es que esto es muy importante, ¿vale? Repito, no puedo poner las imágenes porque no es algo que esté confirmado, pero quería comentároslo, ¿no? Aquí en esta parte donde está el teletransporte se ha filtrado a Oolong, ¿vale? Oolong podía traernos un modo de juego, una opción en la cual podríamos cambiar de pelo... Se está barajando esa posibilidad, ¿vale? Oolong estaría aquí, ¿vale? Aquí. También hay gente que está diciendo que Oolong, que estaría en esta parte, repito, en los vídeos de los youtubers americanos de Dragon Ball lo tendréis, podría traer un modo especial parecido al de Dragon Ball The Breakers. Hombre, no tiene sentido que en Xenoverse 2 pongan un modo de Dragon Ball The Breakers cuando van a lanzar el Dragon Ball The Breakers, o sea, eso no tiene mucho sentido. Pero bueno, yo os comento las últimas actualizaciones. Nuevos objetos con el icono de las cápsulas, como tenéis aquí en la bolsa, se han filtrado también. Estos iconos que veis aquí de las cápsulas, se han filtrado algunos y la gente vuelve a hablar otra vez del Ultra Instinto para nuestro personaje. Es algo que de momento no está confirmado y que yo no veo que haya una transformación Ultra Instinto. Si la hay, avisaremos en el canal, pero volvemos otra vez a lo mismo. No hay ninguna transformación Ultra Instinto de momento, por lo tanto, no podemos confirmar nada y la gente está dándole bastante caña a ese tema. Volvemos a lo mismo. El único Ultra Instinto que hay confirmado es Goku, que lo tenéis en las votaciones que ya están cerradas y dentro de poco tendremos un vídeo de Conton City enseñando cositas. Igual que en la V Jump, a partir del mes que viene vamos a tener el Dragon Ball Legends en español, que es un juego de móvil y vamos a darle caña aquí en el canal. Vamos a tener el Dragon Ball Dog and Battle también en español. Vamos a tener muchas cosas, pero, 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 y eso es importante, el único Ultra Instinto que hay es el personaje de Goku, que es el que va a salir, que es este. Este es el único Ultra Instinto que va a salir. De momento ninguna transformación ni nada. Tendremos que mantenernos a la espera. El DLC sale en verano, en verano, acordaos, no se sabe cuándo, pero en verano. Y yo creo que el segundo puede ser entre Dispo y Vegetta GT. Y me estoy empezando a... Creo que podría ser Vegetta GT el siguiente personaje, pero va a ser de las votaciones. ¿Qué sale otro DLC? No lo sé, ya sería estirar muchísimo el chicle. Pero ya sabéis que tenemos también un DLC que se va a anunciar de Kakarot, en el Dragon Ball Z de Kakarot, que pronto haremos un gameplay. Y esas son las novedades. Oolong, que podría salir con un nuevo sistema. No se sabe muy bien cuál es, que es el de ahí. Cel en segunda forma, que le están dando mucha bola. No sabemos tampoco. Y nuevos objetos, ¿vale? Esto estaría aquí. Ya sabéis que el DLC traerá, como siempre, una actualización gratuita, con ciertas cosas, ropas, eventos y demás. Y el DLC de pago, que serán los personajes, las ropas, las misiones secundarias, si hay historia, un poquito de historia. Y un poquito así de contenido, que ya veremos a ver hacia dónde nos lleva este DLC y qué es lo que nos dicen. Pero de momento tenemos que mantenernos a la espera. Y mientras esperamos, tenemos la saga Kingdom Hearts, que estamos subiendo en el canal. Jugaremos en Twitch o en el canal secundario al FIFA también. Tenemos el canal secundario de Gameplays y el canal de Blogs, donde he subido todo el tema este con Johnny Deep, donde he subido un vídeo sobre la adolescencia, mi experiencia con la adolescencia, donde me podéis pedir cualquier vídeo personal que suba y haremos consultorios y demás. Y luego tenéis Twitter y mi Instagram, que os pido simplemente y amablemente que vayáis ahí a seguirme. Como siempre voy a intentar daros la mejor información de Dragon Ball, cubrir la mejor información. Y si sale algo, por muy estúpido que sea, voy a venir aquí a contaroslo. Y vosotros encantados de escucharme mientras estáis cenando, mientras estáis jugando, mientras estáis haciendo cualquier cosa. Muchísimas gracias por verme, por seguirme una vez más, como hacéis. Y nos vemos en un nuevo vídeo, Saiyans. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!